Yo sé que tiene Carola que con su movimiento Alegra la fiesta por todo el que llega al setor de bailar Oye Carola, si tú me quisieras Cuantas hojas te adierran, muñequita ideal Yo sé que tiene Carola que con su movimiento Alegra la fiesta por todo el que llega al setor de bailar Muchacha graciosa, linda es alerosa Aquí traigo una rosa, rendida al corazón Yo sé que tiene Carola que con su movimiento Alegra la fiesta por todo el que llega al setor de bailar Yo sé que tiene Carola, viva su movimiento Que linda es alerosa, ay que bien yo me siento Ay que bueno, que bueno estar 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 Dime Carola, dime que tú tienes bien 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 Yo sé que tiene Carola, viva su movimiento Mujer linda es alerosa, ay que bien yo me siento Mujer linda es alerosa, ay que bien yo me siento